Hoy en Aprender la Tele ¿Conocen sobre sus derechos y responsabilidades? ¿Saben cómo escribir correctamente una oración? ¿Alguna vez han querido escribir sus propias canciones? Prepárense, que vamos a hablar de esto y más. Aquí comienza Aprender la Tele. ¡Aprender la Tele! Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo no vas a estar bien si vamos a empezar nuestro programa Aprender la Tele? Bienvenidos y bienvenidas a este, su programa, nuestro programa. Hermoso, ¿verdad? Recuerda que si tú estás en segundo, tercero, cuarto de básica, o sea, tienes entre 6, 7 y 8 años, este es tu programa indicado. Este es el programa para Elemental, mi querido Waxon. ¡Ja! Muy bien, miren. Lo que estaba haciendo aquí, es una lista de las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa. Yo las estaba poniendo aquí porque cada vez que con la familia necesitamos recordarlas, aquí están. Y así nos vamos turnando cada vez que nos toca hacer algo distinto. ¡Ah! Hay actividades que me fascina hacer. Por ejemplo, esta me encanta. Alimentar al perro. ¡Qué divertido que es! Porque es un perrazo. Y nos ponemos a jugar y el mamá me dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra actividad que me gusta muchísimo es esta. Sacar la basura. ¡Sí! Porque cuando saco la basura en el horario indicado, siempre me encuentro con mis vecinos y vecinas y saliendo... ¡Hola, besi! ¡Hola, besi! Sí, comunión en el barrio. Pero tengo que ser sincero. Hay una actividad que no me gusta tanto, pero debo hacerla. Lavar platos. ¿Ves? Así nosotros tenemos responsabilidades que cumplir en casa. Pues así nos toca. Pero hay una que me fascina. Es esta de acá. Crear actividad familiar. Crear una actividad familiar. ¿En qué consiste esto? Ustedes se preguntarán y yo les responderé. Nosotros nos reunimos y nos sentamos para ver qué actividad podemos hacer con mi familia los viernes por la noche. Y así nos divertimos un montón. Compartimos, pasamos juntos, jugamos, celebramos, bailamos, conversamos, leemos, hacemos de todo. ¡Profe! ¡Qué lindo! Me encantó esa parte. ¡Hola niños y niñas! ¡Hola Pancho! Hola profe. Me encanta reunirnos para buscar una actividad en familia para el fin de semana. Me encanta. Esa va a ser una de mis responsabilidades. ¡Qué bien! Y justamente eso estaba haciendo profe, una lista de responsabilidades que debemos cumplir. Porque justo el día de hoy vamos a hablar de eso. Derechos y responsabilidades. Así que ¿listos? ¡Listísimos! A ver si a cómo le atino a los temas. Esa me voy a robar yo. Crear la actividad familiar. Ajá, me la voy a llevar. Llévesela profe, yo la hago después de otra. Ya, esta también. Esta me gusta, le seré sincero. Escucha Camilo sexto cuando hago esto. Los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidades deben ser de especial atención de los adultos. Toda violación de sus derechos pone en riesgo su vida y debe ser denunciada inmediatamente a las autoridades, quienes deben brindarles la protección necesaria, restituir sus derechos y sancionar a las personas responsables. Padres, docentes, autoridades y comunidad debemos vigilar y exigir que sus derechos se cumplan. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. ¿Listo? Ajá. Quedó perfecto. Muy lindo. ¿En serio? Sí, me quedó fantástico. ¡Qué hermoso! ¿Y qué le quedó fantástico? El acróstico de mi nombre. ¿Me ayudas a pegarlo en la pizarra? Claro que sí, profe. Está hermoso, tiene toda la razón, profe. Pero, respóndame una cosita. ¿Qué cosa? ¿Qué es un acróstico? Niños y niñas, ¿saben lo que es un acróstico? ¿Han escuchado esta palabra? Preguntémosle a Webster. Claro que sí. ¡Niño Webster! Ayúdanos, loco. ¿Qué es un acróstico? Acróstico, que contiene letras al inicio, en medio y al final de sus versos, con las que se puede formar una palabra o una frase. Exacto, y yo escogí las letras de mi nombre para formar este acróstico. Muy bien. Y también recogí algunas ideas de las cosas que a mí me hacen feliz, de lo que me gusta y formé una mini historia. Profe, ¿puedo leerla para los niños y niñas? Claro. Muy bien. Aquí está el nombre, Carla, con sus letras, K-A-R-L-A. Veamos qué dice. Recorrí kilómetros para apasionarme de las risas de los niños y aprender más. Digamos que esa es la forma como yo quise expresarme, con mi nombre. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Pancho. ¿Te gusta tu nombre? Me gusta, profesora Bonito, Pancho. ¿Y a ustedes les gusta su nombre? Mi nombre es muy especial. Me encanta, además, ¿sabes por qué? Porque mi papá se llama Carlos, así que para mí representa mi nombre algo muy querido. ¡Qué hermoso! Y por eso hice este acróstico. ¿Quieres hacer el acróstico de tu nombre? ¿Puedo? Es el primer acróstico de mi vida. Lo voy a hacer con mucho cariño. Aquí tengo las tizas, profe. Ajá. Puedes ponerlo al inicio, en la mitad como yo lo hice o al final. ¿Cómo lo quieres hacer? Todavía no lo sé. Veamos qué va saliendo en el camino. Ok, es una buena técnica. Dice P-A-N-C-H-O. Pancho. Ajá. Te puede servir este acróstico para expresar una idea, una oración, un poema y pueden ser palabras o frases como yo lo hice. Sí. Tengo una idea. ¿Ya? Tengo una idea. Esto es para ustedes. A ver. Por amor al mundo. Pancho ama mucho al mundo. Cuidémonos. Ahora. Ay, la tilde me falta. Todos. ¡Aaah! Por amor al mundo, cuidémonos ahora todos. ¡Aaah! Muy bien. Es una buena manera de enviar un mensaje usando las letras de tu nombre. Ustedes en casa también pueden hacer este ejercicio. Es muy divertido y muy bonito además. Sí. Pancho, ¿en honor a quién llevas tu nombre? Oh, Pancho. Yo le pregunté a mamá, mamá, ¿por qué me puso Pancho? Y mamá me dijo, por hijito la Biblia da un nombre y San Francisco de Asís. Ah, te llamas por eso Francisco. Sí. Le dicen Pancho. De cariño te dicen Pancho. Sí. El nombre es muy, muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es un derecho de todos. ¡Ah! Nosotros tenemos derecho a una identidad. Y el día de hoy vamos a identificar nuestros derechos, pero también muy, muy importantes nuestras responsabilidades. Todo va de la mano. Así que hoy a jugar con derechos, responsabilidades, porque ahora es nuestra responsabilidad de estar seguros y protegidos. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida, pero no por eso puedo hacer lo que sea con ella, ¿no es cierto? Exacto. Hoy vamos a descubrir eso. Y mientras tanto, vamos a seguir dándole formato cróstico. Me encanta, profe, porque mire, las letras. Y pueden estar también solo al inicio. Claro, al inicio o al final. O puedes decorarlas también si tú quieres. El mundo está hecho para todos. Muchos niños y niñas están impedidos de vivirlo de la misma manera. Mira bien, muy cerca de ti. Alguien se perderá su sonido. Para alguien será imposible verlo, tocarlo, recorrerlo. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Además del derecho al nombre, que es lo que acabamos de hacer con el acróstico, ¿qué otro derecho has escuchado? Por ejemplo, yo he escuchado uno de los derechos que es muy importante, el derecho a la educación. ¿Ustedes conocen sus derechos? Sí, los conocen. Todos los ciudadanos tenemos derechos. Los niños y niñas tienen derechos muy privilegiados porque son una población vulnerable y que tienen que estar bajo el cuidado de las personas adultas. Así que es muy, muy importante que conozcan sus derechos. Vamos a descubrirlos en estas láminas, ¿ya? Muy bien. Sí, en estas imágenes, ¿ya? Primero, tenemos el derecho a... jugar. ¡Uy, un hermoso derecho! Ahora tenemos el derecho a la... educación. ¿Qué significa el derecho a la educación? Creo que todos tenemos derecho, digamos, oportunidades para estudiar, para aprender. Y la ley dice que todos los niños deben asistir a la escuela. Todos, sin importar de qué condición sean, si tienen necesidades educativas, de qué color, de qué cultura. Todos tienen derecho a estudiar. ¡Ojo! Atención, todos. El siguiente derecho. A ver, a ver, ¿se adivinan? ¡Uhú! A la protección. ¿Qué entiendes si un niño tiene derecho a la protección? Yo entiendo que la sociedad, los padres deben proteger, cuidar a este niño que no le pase absolutamente nada. Hablamos de que no tenga contacto con violencia y que si ustedes conocen que hay un niño que está corriendo un riesgo, tenemos que informarlo. Esa es nuestra responsabilidad como adultos. Y su derecho es exigir la protección. Nadie puede hacerles daño. El siguiente derecho. Tenemos el derecho a... Tienen el derecho a no ser separados de su familia. ¡Guau! ¡Qué importante! Hay muchos niños que sufren eso, ¿eh? Que le dicen, no, usted se va por acá y allá a su familia. Uno tiene que estar al lado de su familia porque ahí tiene el cariño, el amor verdadero. ¡Muy importante! El siguiente derecho. Tenemos uno que ya habíamos visto, el que hablamos al inicio. ¿Cuál fue? ¡Ah! El derecho a una identidad, el derecho a un nombre. ¡Ajá! Y es el acróstico que hicimos. ¡Qué importante que es tener el nombre porque nuestro nombre nos identifica! Y en ocasiones este nombre viene con una tradición así como la de Pancho y la mía, que tenemos dedicado nuestro nombre por un ser querido. ¡Ajá! Mi primera guagua tiene que llamarse como yo. ¡Muy bien! El siguiente derecho es el derecho a... La alimentación. ¡Guau! Pero a una buena alimentación. ¡Mmm! Justo lo que habíamos comentado durante este tiempo. A una alimentación sana, que nos mantenga saludables durante estas épocas. Así que usted exija por favor en casa que tenga una alimentación saludable. ¡Perfecto! La siguiente. Tenemos el derecho, tienen el derecho a la salud. ¡Mmm! ¡Qué fundamental! Al menos cuando somos niños y niñas creo que estamos en la época más propensa a enfermarnos en muchas cosas. ¡Mmm! Y por eso es tan importante que en situaciones como las que vivimos ahora, que es una emergencia, es una pandemia, donde estamos expuestos a enfermedades, los niños que son una población de riesgo tienen que estar en casa, tienen que estar seguros. Y si ustedes se enferman, tienen prioridad. Si van a un hospital, un centro médico, tienen que ser atendidos prioritariamente. ¡Exactamente! ¡Quédate en casa! ¡Mmm! La siguiente. ¡Uy! Me encanta este derecho. ¡A ver! Todos los niños tienen derecho a una nacionalidad. ¡Wow! ¿Qué significa eso, Pancho? Ah, ¿qué significa? Dígame, dígamelo usted, dígamelo usted. Significa pertenecer a un país, a una comunidad, a una población. Nosotros, ¿qué nacionalidad tenemos? Por ejemplo, nosotros somos ecuatorianos. ¡Mmm! Ustedes tienen derecho a tener una nacionalidad. En el lugar que ustedes viven, en el país, ustedes adquieren la nacionalidad de donde nacieron. En este caso, somos ecuatorianos. Una pregunta loca. ¿Qué pasaría si alguien nace en el aire? ¿En el aire? Sí. Depende, ¿en el aire de qué suelo? Porque, por lo general, los países tienen dominio en toda una extensión territorial. Lo que es tierra, lo que es mar y también lo que es espacio. Ya. Entonces, si nacemos, por ejemplo, una idea loca de Pancho, ¿está pasando el avión por cielo ecuatoriano? Uno es ecuatoriano. Uno es ecuatoriano. ¡Ay, qué rujoso! Gracias por responder. Ok. Muy bien. Tenemos el siguiente derecho. El derecho a... Me gusta esto. ¿Cuál? ¿Cómo suena? Equidad. 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 ¿Qué significa que tenemos el derecho? Tienen el derecho de la equidad. Creo que tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? Igual. Todos los niños son iguales. Tienen los mismos derechos. A pesar de cualquier situación económica, cultural, religión, todos deben ser tratados iguales. ¿Ven? Ahí está por eso el equilibrio. Ni uno más, ni uno menos. Muy bien. Y este que me encanta mucho. ¿Cuál? Y que tenemos que hacerlo respetar. A ver. Los niños tienen derecho a no trabajar. Fundamental. ¿Cómo va a ser posible un niño pequeño trabajando cuando debe estar jugando, estudiando, compartiendo con la familia? Sí. Así que, por favor, ustedes en casa tienen que reproducir este derecho. Los niños no deben trabajar. Ustedes tienen el derecho a estudiar, como dijo Pancho, y a todos los demás derechos que estamos hablando. Exacto. No hay justificación alguna de que, ay, es que hace falta plata en casa. Los padres tienen esa obligación. Los niños y niñas tienen el derecho a estudiar, no a trabajar. Ajá. Perfecto. ¿Cuál de estos derechos? Todos son importantes. Todos. Pero vamos a escoger uno de estos derechos. A ver, ¿cuál de estos te parece así atractivo o te llamó mucho la atención? Un poco por mi personalidad. El derecho a jugar. Muy bien. Ustedes escojan uno de estos derechos. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos a formar una oración. Ya. Recuerden que para hacer una oración, la primera letra tiene que estar en mayúscula. Ya. Y al final tenemos que poner el punto final. A ver, una oración, Pancho, con... ¿Qué escogiste? El derecho a jugar. El derecho a jugar. A ver. Marco y Julia juegan con su papá cuando vuelve de su trabajo. ¿Les gustó esa oración? Está bien. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Perfecto. Muy bien. Empieza con mayúscula y con un punto final se cierra la oración. Perfecto. Muy bien. Ustedes también en casa pueden buscar oraciones y escribirlas en su cuaderno. Ajá. Y así no se olvidan de los derechos importantes que tienen. Y pueden compartirlos también en familia. A ver, yo voy a pensar en un derecho que me llame mucho, mucho, mucho la atención. Me gusta mi nombre. Me gusta el nombre. Así que voy a hacer una oración con el nombre. Muy bien. Carlos tiene el nombre heredado de su papá. ¿Está bien la oración? Claro que sí. Carlos tiene el nombre heredado de su papá. Me dice absolutamente todo. Está Carlos que es el sujeto. Heredar que es el verbo. Profe, ¿usted sabe cómo hacer oraciones? ¿Qué dicen mucho? Muy bien. Y los niños y niñas también en casa. Si todavía no pueden escribir, pueden dibujar. ¿Cuál de estos derechos les representa? ¿Cuál les gusta más? Y lo pueden dibujar a través de dibujos. Nos podemos comunicar. Por ejemplo, Pancho, si tú quieres identificar o expresar el derecho a estudiar, ¿cómo lo dibujarías? Por ejemplo, lo dibujaría con un niño sentado frente a un gran libro que le está iluminando. Yo dibujaría solo un lápiz. ¡Ay, qué hermoso! Muy bien. Este es el ejercicio de hoy. Ustedes lo pueden seguir haciendo en casa. Y Pancho y yo vamos a seguir descubriendo más derechos. Ustedes también pueden investigar porque hay más derechos. ¿Ya? Vamos a seguir investigando. El derecho a la vida. Todo este tiempo nosotros hemos hablado de cuáles son nuestros compromisos para estar protegidos y seguros. ¿Verdad? Entonces se me ocurrió una gran idea. ¿Qué les parece si además de llevar un registro en su cuaderno, llevamos un registro que podamos guardarlo en nuestro portafolio y que podamos también incluir los compromisos de toda la familia? En nuestro cuaderno estaban nuestros compromisos, pero ahora podemos incluir acuerdos o compromisos en familia. Por ejemplo, Pancho y yo somos un equipo. Trabajamos juntos. Exacto. Así que tenemos aquí nuestro cuadro de compromisos. Muy bien. ¿Qué tiene nuestro cuadro de compromisos? Por ejemplo, nuestro cuadro de compromisos tiene el título que dice compromisos. Una, ¿cómo se llamaría? Una casilla donde están los compromisos y donde vamos a poner los compromisos. Además de los días de la semana. Perfecto. Ustedes también pueden hacerlo igual. Pueden trazarlo en una cartulina, en una hoja. En este caso, Pancho y yo lo hemos impreso. Y abajo vamos a poner a quién pertenece. ¿A quién pertenece? A nuestro grupo. Nos vamos a llamar el grupo elemental, mi querido Watson. Entonces ponga elemental. Y vamos a pensar, en este caso, en esta columna, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco compromisos. A ver, el primer compromiso de nosotros, Pancho, va a ser... Yo digo que mantengamos el orden en nuestro espacio. Ah, es bueno mantener el orden en nuestro espacio. Va a ser un compromiso. Mantener. Me parece importante en estos tiempos que tú y yo nos comprometamos en que antes de venir acá, siempre nos lavemos bien, bien, bien las manos. Fundamental. ¿Cómo le ponemos? Lavarnos bien las manos. Lavarnos bien las manos, ¿sí? Ya sabemos, hemos practicado mucho cómo debemos lavarnos las manos. Me parece muy importante también, Pancho, uno de nuestros compromisos, es que seamos solidarios tú y yo. ¿Sí? ¿Te parece que sea un compromiso? Vamos a demostrar solidaridad entre tú y yo. Solidaridad. Ya. ¿Se te ocurre otro compromiso? Profe, por ejemplo, se me ocurre darnos un tiempo para hacer ejercicio. Ah, me parece muy bien que durante este tiempo hagamos ejercicio. Vamos a pensar cómo hacer ejercicio con los chicos también. Exacto. Muy bien, hacer ejercicio. Un compromiso, Pancho. Es importante en estos tiempos mantener una actitud positiva. ¿Qué te parece si tú y yo nos comprometemos a transmitir esa alegría a los niños y niñas en casa? ¡Eso! ¡Transmitir alegría! ¡Ah, transmitir alegría! ¡Perfecto! ¡Listo! Ahora lo que tenemos que hacer es todos los días registrar. Como este es un acuerdo entre Pancho y yo, si él y yo lo cumplimos, tenemos que irnos poniendo un check, un visto. Muy bien. Y ustedes también lo tienen que hacer en casa. Ahora, en familia, organizen este cuadro de compromisos, lo van a llevar a los registros todos los días y lo van a guardar en su portafolio. Así van a poder compartir con su profesora cuando vuelvan a la escuela lo que ustedes aprendieron. ¡Perfecto! Lo guardamos. Y ahora, nuestro proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Sí, estamos haciendo nuestro proyecto con la caja y adentro tiene sorpresas. Ajá. Y hoy día, nuestro juego de memoria está dedicado a una regla importante, a un protocolo de seguridad. El distanciamiento... Social. Físico más que social, ¿verdad? Bueno, físico. Físico, porque tenemos que guardar nuestro espacio, pero podemos seguir socializando de otras formas. Todo el tiempo hemos hablado de cómo podemos ser empáticos, organizar juegos, evitando el contacto físico. Exactamente. Hoy, nuestro talentoso Pancho nos va a enseñar a representar el distanciamiento físico con dibujos. ¡Me encanta dibujar! Profe, lo que vamos a hacer es utilizar los materiales que ya hemos venido utilizando. Cartolina, goma... Perfecto. Tijera, marcadores y esto que es un papel brillante. ¡Brillante! Vamos a dibujar nuestro distanciamiento representando a dos personas. Una a cada lado, manteniendo la distancia. ¿Lo recomendable es...? Dos metros. Dos metros, exacto. Profe, escoja su marcador. Yo con el azul. Muy bien, vamos a dibujar. Vamos a hacer una persona con dibujos muy sencillos, utilizando las figuras geométricas. Primero hacemos un círculo. Muy bien, un círculo. Muy bien. Ahora, para hacer el cuerpo, el tórax, vamos a hacer una línea. Hasta ahí. Para hacer nuestras piernas, dos líneas separadas. Muy bien. Como si fuéramos a hacer un triángulo más o menos. Ya. Le ponemos la línea pequeñita y ya están nuestros pies. Perfecto. Ahora, desde aquí salen otras líneas más, que pueden ser nuestros brazos. A ver, muy bien. Uy, muy bien. Perfecto. Perfecto, profe. Pero un brazo está más largo que el otro. Ya. No importa, a veces sí, no somos perfectos. Sí. Vamos a hacer nuestra siguiente persona. ¿Qué le parece si hacemos una niña? Ya, pero tenemos que marcar mucho el distanciamiento. O sea, que tiene que ser al otro extremo. Entonces, vamos a marcar aquí el distanciamiento. Esta es la distancia que necesita. Hasta ahí. Yo voy a virar mi cartulina porque te cuento que yo así dibujo mejor. Ya. Perfecto. Todas las técnicas son válidas, ¿de acuerdo? ¡Esa! Con el peinado de Pancho. Perfecto. Ya. Mire, profe. Y aquí voy a marcar cuánto tiene de distancia entre uno y otro. Lo recomendado es dos metros. ¿Me puedes ayudar también con el mío? Claro que sí, profe. Y para decorar, para terminar, lo que vamos a hacer es pegar trozos de papel negro. Para rellenar, podemos rellenar el vestido de la niña. También podemos seguir la línea de los dibujos que nos enseñaste a hacer. Podemos trazar. Te voy a enseñar con el papel. Nosotros también podemos mucho fortalecer nuestra pinza digital para poder dibujar como tú. Entonces, lo que hacemos es, usando nuestros dedos, pulgar y el índice, vamos a hacer trozos de papel. Muy pequeñitos. Muy pequeñitos, ¿sí? Me encanta. Ya. Y tú vas a ir pegando. También podemos recortar. También si quieren podemos recortar. Voy a utilizar esta técnica, profe, que me parece hermosa. Ajá. Ya. Y vamos sacando trocitos de papel. ¡Ja, ja! ¡Qué entretenido! Igual, mientras podemos hacer esto, lo podemos hacer con la familia, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Y podemos pedir ayuda a los más pequeños también. Bien. Para que nos ayude. Listo. Voy a intentar pegar, profe. Ya. Como mis dibujos son más grandes, yo tengo papeles más grandes. Muy bien. Y los vamos a ir pegando. Igual, la idea es dejarlo como si estuviera pintado de negro. Es la idea de rellenar con el papel trozado. Muy bien. Eso se llama trozar el papel. ¿Trozar el papel? Trozar el papel. Hacerlo trocitos. Hacerle trocitos es muy divertido. ¡Eso! ¿Cómo te quedó? Profe, le voy a ser sincero, más o menos. Lo mío no es pegar, lo mío es dibujar. ¿Cómo te sentiste con la actividad de hoy? Me siento maravilloso, me siento feliz y me siento lleno de mucha sabiduría. Porque estas actividades ayudan a que mi cuerpo y mi mente trabajen. Ah, y todo esto nos ayuda a estar seguros y protegidos. Recuerden nuestras responsabilidades. Tenemos derechos, pero van de la mano, ligados a las responsabilidades. Y con nuestro cuadro de compromisos, vamos a poder registrar el cumplimiento de ellos en familia. Ajá. Y se va nuestro portafolio. ¿Por qué es importante nuestro portafolio? Porque nosotros podemos volver a él. Podemos recuperar la información que tenemos si algo se nos olvida. Aparte, ¿por qué guardamos ciertos detalles que después serán unas grandes obras de arte? Y podemos compartir a la profe también, cuando le veamos. ¡Fundamental! Guardamos todo. ¿Guardamos? Y listo, listo, vamos a guardar. ¿Cómo te sentiste en la clase? ¿Qué fue lo que más te gustó? Profe, tengo que ser sincero. Me encantó hacer este cuadro de compromisos. Ajá. Me encanta saber que nosotros ponemos tres palabras y ya entendemos qué es lo que debemos hacer y siempre volvemos cuando nos olvidamos. A mí me encantó hacer el acróstico de mi nombre y ayudarte a hacer el acróstico también de tu nombre. Sí, primera vez que hago un acróstico. Primera vez que sé que es un acróstico. Claro, si sé por primera vez es primera vez, ¿no? Sí, además a través de ese juego, a través de esa actividad, reforzamos el lenguaje, reforzamos la creatividad, ejercitamos nuestra mente. Porque tuvimos que pensar. Pancho se quedó pensando, a ver, ¿qué palabra empieza con esta? ¿Qué le puedo poner? Y esa es una forma de ejercitar nuestra mente. Aprendimos mucho. Además, cuando Pancho nos dijo oraciones, él nos recordó algunas reglas gramaticales importantes, como por ejemplo... Es fundamental cada vez que empieza una oración, empezar con mayúscula y cuando termina, cerrar con un punto final. Y formamos oraciones también, ¿verdad? Entonces, hoy a través de todo lo que hicimos, aprendimos muchas cosas. Y estamos haciendo una actividad manual. Las actividades manuales, ¿en qué nos ayudan? Motricidad. Si ustedes quieren tener la habilidad que tiene Pancho en sus manos dibujando, lo importante es ejercitar los músculos de los dedos. Entonces, mientras más ejercicio hagamos con las manos, como trozar, pintar, arrugar, amasar, nuestras manos se vuelven más ágiles y mucho más hábiles. Además, tenemos que practicar. Yo estoy practicando con Pancho el dibujo. Él me está enseñando. Es un maestro genial. Hay que practicar, hay que practicar, porque podemos aprender. Y más aquí en este programa, ¿qué es? Aprender la tele, donde nosotros aprendemos junto a ustedes. Gracias, profe. Gracias, Pancho. Tú también, porque me enseñas un montón. Así terminamos nuestro programa. No lo olviden. Si quieren enviarnos todo lo que tengan, háganlo, háganlo. A las redes sociales de Educa Contigo con el hashtag Aprender la tele. Siempre con la autorización de sus padres. Nosotros nos despedimos. ¡Hasta una próxima! Recuerden guardar en su portafolio su cuadro de responsabilidades. Aprender la tele. Aprender la tele. CC por Antarctica Films Argentina